Batman Gotham Knights ¿Esto que es? ¿Esto que es chavales? Esto es nuevo, ¿no? Los 10 de agosto Los autores han confirmado que han descubierto un cuerpo buried en la caja todavía estamos esperando por más detalles Los vehículos de emergencia están en la caja Parece que una gran parte del edificio ha actualmente colapsado En la noticia internacional una explosión ha caído en la ciudad de Gotham antes de hoy Ahora podemos confirmar que el filantropista de bilionario Bruce Wayne es... ¿Esto que es? ¿Esto no es el juego, no? ¿Ya ha reaccionado yo a Stacy Lee? ¿No? Estamos con Gotham Knights Esto tiene que ser el juego, ¿no? Tengo muchas ganas de ver Tenet No lo hace mucho que Gothamels realizan que el patrón es ida Y no puede contar con el GCPD No nos confió desde que Jim muere Gotham a necesarios de sus protesta más que nunca Yo te dejando la bala por su espacio de operaciones Unas de la tecnología está exagerada pero tiene la garotación que necesitan en todas mis cartitas Siempre teniendo mi abuelo cuando necesitamos Calle a Gameplay por favor Calle a Gameplay Uh, Bobby What? Va a ser cooperativo Tío, se parece a Tom Holland Va a ser cooperativo esto No, 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 no No, 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 no A ver, todos los juegos de Batman Hechos por Rocksteady No sé si este está hecho por Rocksteady Supongo que sí Pero todos son la hostia O han sido la hostia No está hecho por Rocksteady Este me joder No está hecho por Rocksteady No está hecho por Rocksteady Y lo que ha dicho Pero si lo intentes cruzar Entonces Metal Estás muerto Vale, pero Rocksteady sí que estaba haciendo otro juego, ¿no? Rocksteady sí que estaba haciendo otro juego A ver, espérate